I'm the bad guy Sigamos viendo de ahí De un poco de toto De toto Meteorico Esos güeyes están por mi casa ¿Quiénes? ¿Los bichos? Esto es un poco de toto A ver, fuegos artificiales japoneses Esto es un poco de todo Él es Nighthawk in Light Y viajó hasta Japón para aprender a hacer estos Interesantes fuegos artificiales miniatura Llamados Senko Hanabi Oye, ¿y qué vas a hacer mañana? Me voy a Japón a aprender a hacer unos fuegos artificiales No te ayuda bien en el divorcio, ¿verdad? No, la anita no A ver que estallen An entire miniature firework show From a scoop of powder The size of a housefly Wow Wow, ¿qué fuiste hasta China Para aprender esa mamada? Oh, boy Ah, no mames Men, indirectamente su perro le está mandando a chingar a su madre Los leones Los leones casan en grupos Y pueden estarse echando a su presa Hasta durante una hora Antes de atacar Aunque normalmente lo hacen en menos de 15 minutos Eh, está defendiendo a su bebé ¡No, atrás! ¡No! ¡A la verga! Verga, qué culeros ¡Atrás, idiota! ¡De nuevo atrás! Otra vez Ahí va, ahí va el mordisco del bebé En Marte hay estos extraños canales Que no parecen ser hechos por agua Como los de aquí en la Tierra Porque esos acaban en nada Una teoría era que fueron creados por pedazos de hielo seco Así que estos científicos decidieron poner hielo seco En una duna en la Tierra Y esto fue lo que sucedió Y así que lo hicimos con un bloc de hielo seco Y el santo se fue hielo Y no se mueve Y lo hicimos con un bloc de hielo seco Y, ya sabes, se mueve 3 inches Y luego se paró El bloc de hielo seco Esperábamos ver un poco más actividad Pero no esperábamos que se mueva y 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 se mueva todo el fondo Pero incluso en la otra parte de la tienda Que es más de 6 grados Es muy hielo Leamos el bloc de hielo Y lo pusimos Y se mueve Y se mueve Y se mueve No mames No es su lengua No puede ser su lengua No puede ser su lengua No puede ser su puta pies Él es Scott Palmer Y se dedica a fumigar plantaciones con su avión Así que decidió subir este video Para mostrar como es un día en su trabajo Que chido Ah, que verga Wow Madre, señor Te has de sentir la persona más verga del mundo haciendo eso Wow Nadie mis pedos Ah, no es cierto Espero que te haya gustado el video Y no olvides que... La tuba suena como a pedos Así la toques muy bien Nunca dejará de sonar como un enorme Sonoro Y apestoso pedo Hay dos más por ver Esto es un poco de todo Lego, 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 Lego Nos muestra como quitarle el hielo a tu parabrisas con estilo Lego, 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 Lego No intentes esto en casa No mames Le echo gasolina Le echo gasolina al pendejo Ok Definitivamente no No mames Que clase de idiota Wow No mames Porque los hombres viven menos Axel Palacios Gracias por los 20 bits Al parecer este gato se baña solo Lego, 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 Lego Nah, fácil Terminamos de ver este video en lo que como Después de comprar esta vieja moto por 300 dólares Y gastar 100 más en reparaciones La llevaron a dar una vuelta de 400 kilómetros por caminos escabrosos Y sorprendentemente aguantó mejor de lo que esperaba A veces la vida no es como quieres que sea Este video es prueba de que si sabes lo que estás haciendo puedes crear casi cualquier cosa Ok Alon, Alon, forever 2 plus 20 bits amigo Thanks bro ¿Que es un sandwich? Si Un sandwichito No mames No mames Está vergisima Ya me quedé pobre otra vez Gracias por los 20 bits bro Este es un oscilo Parece skin del Apex Scopio Y muestra exactamente la misma onda de sonido que estás escuchando Pero en forma de imagen al mismo tiempo que la escuchas Así que técnicamente estás viendo y escuchando exactamente lo mismo No entiendo así No entiendo así No entiendo así No entiendo así Entonces así suena un cubo Último, último, último Último lo que termino de comer Daris Es droga auditiva Olo A ver, ya Fuera de mame ¿Quién anda bien height? ¿Quién anda voladón? ¿Quién anda astral? Yo Ok, todos están drogadísimos Esto es un poco de todo En este video Brainiac 75 Está comparando diferentes aspectos del ferrofluid con los de ferripaste Aunque en mi opinión lo más interesante que he comparado Fue qué tan flamables eran Ya que al quemarlos se comportaban de maneras realmente extrañas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El aso es principalmente magnetizado y aún es útil para detectar un fiel magnético Oh, imanes Así se ve cuando alguien hace girar siete hula hulas al mismo tiempo No mames Ok What the fuck Esta planta tiene electrodos conectados a ella que detectan pequeñas fluctuaciones en voltaje Causados por cambios en el ambiente como la humedad, la luz, la temperatura, etc Estas señales después emanan a un arduino que las digitaliza e interpreta como sonidos Así que se podría decir que la planta está haciendo esos sonidos Con que así suena mi ensalada Ok El 13 de diciembre de dos Necesidad menos cinco mil En el año 2019 el equipo de Extreme Events rompió el récord del vehículo motorizado Siendo manejado a mayor elevación después de llevar estos dos camiones casi hasta la cima del nevado Ojos del Salado en Chile a una altura de 6.694 metros sobre el nivel del mar Me pedo las llantas Chile no existe En esta ilusión óptica las líneas rojas y azules nunca se mueven y siempre miden lo mismo Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario Así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar